Triste noticia para el mundo del espectáculo, el actor mexicano Andrés García sufrió una recaída y tuvo que ser recluido de urgencias en el hospital. El funesto mensaje de Andrés García tras nueva hospitalización, el actor dijo, quizás estemos viviendo los últimos días. La esposa del actor comentó que han sido momentos difíciles para todos, pues le hicieron una transfusión de sangre y otra de plasma al dominicano. El actor se ausentó de sus redes sociales, debido a que nuevamente cayó y se lastimó, además de que su salud empeoró. La salud de Andrés García ha tenido una fuerte recaída, pues según informó su esposa Margarita Portillo, el actor tuvo una nueva caída, además de que se le practicó una transfusión de sangre y otra de plasma, pues la cirrosis ha evolucionado rápidamente e inclusive el dominicano confesó que se siente en sus últimos días, aunque es positivo ante la situación. A través de un nuevo vídeo en el canal de YouTube de Andrés García, Margarita Portillo dio a conocer que Andrés se cayó y resultó con varias heridas, aunque no fueron graves, si fue necesario que fuera atendido por médicos. Quiero informarles que mi esposo ha estado delicado de salud. Hace un par de semanas se cayó, tuvo heridas y se golpeó muy duro y eso lo ha mantenido en cama, porque se desmejoró. También debido a la cirrosis y los problemas que tiene en su médula espinal. La esposa de Andrés García ahondó en que varias personas los apoyaron ante este trágico panorama, pues era necesario que el actor recibiera una transfusión de sangre de emergencia y debido a diferentes motivos, era difícil de conseguirla, pero se logró en menos de 24 horas. También se le hizo una transfusión de plasma para intentar restablecerlo. El protagonista de Pedro Navaja fue internado en un hospital, donde estuvo el 15 de septiembre para también tratar algunas complicaciones que surgieron debido a la cirrosis que recientemente le fue diagnosticado. Portillo también comentó que, debido a cómo ha visto la salud de su esposo, piensa que la cirrosis ha evolucionado de forma muy rápida en el cuerpo de Andrés, no obstante, él se ha mostrado positivo y quiere seguir estando activo y compartiendo sus vivencias, por lo que desea continuar con sus vídeos en YouTube. Andrés García inició su participación en el vídeo, comentando que nuevamente siente que su final está cerca, debido a sus afecciones y lo débil que se siente. Amigos, quizás estemos viviendo los últimos días de Andrés García, porque se siente muy enfermo y muy débil. Aprovechó para enviar un mensaje a las personas, los jóvenes y los no tan jóvenes, sobre el consumo de alcohol, pues confesó que le es difícil enfrentar la cirrosis y además es sorprendente para el que a su edad lo hayan diagnosticado con esta enfermedad. Quiero con toda amabilidad y cariño del mundo, advertirles a los jóvenes y a los no tan jóvenes sobre la cirrosis hepática, a mí me acaba de dar, yo ya cumplo 82 años, yo pensé soy ajeno a esas historias de nuestros papás, soy cuento aparte, porque nunca conocí a nadie con esta cirrosis. Piénsenlo, pues a los 82 años me acaba de dar cirrosis hepática, créanme que no es agradable, comentó el actor. Fue el pasado julio que Andrés García dio a conocer que fue diagnosticado con cirrosis, enfermedad que, según aseguró en Ventaneando, se debe a que por 30 años bebió todo tipo de bebidos alcohólicas y otras sustancias nocivas para la salud. Además de esto, el dominicano sufre de fuertes dolores en la espalda, debido a que varios años atrás fue sometido a una cirugía en la columna, pero esta no habría resultado bien. Estos dos problemas en su salud son los que han ocasionado que durante meses se sienta débil, que necesite constantemente de transfusiones de sangre y que tenga graves caídas. El pasado mes de julio, el actor también reveló que cada vez siente su final más cerca, por lo que compartió que una de sus últimas voluntades es que lo cremen en una lancha dentro del mar. Aunado a ello, dio a conocer que hizo modificaciones en su testamento para que todos sus bienes pasen a manos de solo dos personas cuando muera. Gracias por ver el video.